Las dimensiones y la complejidad del Hospital de Campaña, la más nueva y ambiciosa formación sanitaria del Ejército, se intuyen ya desde el cielo y se confirman una vez en tierra. En torno a un pasillo central que puede alcanzar los 170 metros de longitud, se articulan todas las salas necesarias para dar atención médica especializada en operaciones a una fuerza de nivel división o debidamente reforzado a un cuerpo de ejército. Con esta adquisición, España suma sus capacidades, la de poder convertirse en nación líder o país especializado en atención sanitaria, en misiones como la de Afganistán o el Líbano. En condiciones normales, los médicos de la nación de referencia, en este caso España, ocuparían los puestos clave y la plantilla se completaría con las aportaciones de las demás naciones que participen en la operación. El carácter modular del Hospital de Campaña le permite adoptar tres configuraciones distintas, dependiendo del tipo de emisión, desde la básica a la más completa, que ofrece los mismos servicios que cualquier hospital convencional. El nuevo hospital puede tener ingresados a un centenar de pacientes, dispone de unidad de cuidados intensivos y de cuatro quirófanos para intervenciones. Además, incorpora laboratorios en donde se pueden analizar un gran número de muestras y salas de diagnóstico por imagen. La complejidad del montaje hace que su despliegue esté indicado para operaciones de larga duración y la previsión es que esté plenamente operativo a partir del año 2013.